Podrías estar En el cuarto de al lado Podrías estar Soñando a mi lado Podrías mandarme Un beso callador Podrías cuidar Mi corazón relajado Pero el abismo se abrió Y la certeza se fue Podrías contarme Tus sueños amados Podrías reírte De mis recados Podrías fingir El sueño en la cama Podrías brillar Como sol de mañana Pero el abismo se abrió Y la certeza se fugó Podrías leerme Palabras pesadas Hablarme de duendes Y princesas malvadas Encontrar en la almohada La carta sellada Buscar con tus labios Mi boca callada Mi boca callada Mi boca callada Pero el abismo se abrió Pero el abismo se abrió Podrías Y la verdad Y la verdad Y la verdad Está bien Lo mejor